Y la Dirección Nacional de Control de Drogas se incautó de 400 de 540 paquetes presumiblemente de cocaína en San Pedro de Macorís. Para lograrlo contó con el apoyo de la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, Agencias de Inteligencia y el Ministerio Público. La DNC de ahí informó que desplegaron un amplio operativo aéreo, marítimo y terrestre frente a las costas de San Pedro. Y precisa que en medio de una persecución interceptaron una lancha en la que ocuparon 23 sacos de nylon conteniendo 540 paquetes de una sustancia que se presuma es cocaína. También dos pacas de un vegetal, presumiblemente marihuana, indica que en la operación fueron apresados 5 venezolanos.